El Ángel Vino de los Cielos 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 Los Apóstoles convocaron al grupo de los discípulos Y les dijeron No nos parece bien descuidar la palabra de Dios Para ocuparnos de la administración Por lo tanto Hermanos Escoged a siete de vosotros Hombres de buena fama Llenos de espíritu y de sabiduría Y los encargaremos de esta tarea Nosotros Nos dedicaremos a la oración Y al servicio de la palabra La propuesta les pareció bien a todos Y eligieron a Esteban Hombre lleno de fe y de espíritu santo A Felipe Procoro Nicanor Simón Parmenas Y Nicolás Prosélito de Antioquía Se los presentaron a los apóstoles Y ellos les impusieron las manos orando La palabra de Dios Iba cundiendo Y en Jerusalén Crecía mucho el número de discípulos Incluso Muchos sacerdotes Aceptaban la fe Palabra de Dios Te la vamos Señor Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Aclamad justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Dar gracias al Señor Con la cítara Tocada en su honor El arpa de diez cuerdas Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti La palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho Y su misericordia Llena la tierra Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Los ojos del Señor Están puestos en sus fieles En los que esperan En su misericordia Para librar sus vidas De la muerte Y reanimarlos en tiempo de hambre Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Porque Cristo nuestro hermano Ha resucitado María Alégrate Porque Cristo nuestro hermano Ha resucitado María Alégrate Aleluya 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 El Señor El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No perdáis la calma Creed en Dios Y creed también en mí En la casa de mi Padre Hay muchas estancias Si no No os lo habría dicho Y me voy a preparar o sitio Cuando vaya y os prepare sitio Volveré y os llevaré conmigo Para que donde estoy yo Estéis también vosotros Y a donde yo voy Ya sabéis el camino Toma le dice Señor No sabemos a donde vas Como podemos saber el camino Jesús le responde Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie va al Padre Sino por mí Si me conocieras a mí Conoceríais también a mi Padre Ahora ya lo conocéis Y lo habéis visto Felipe le dice Señor Muéstranos al Padre Y nos basta Jesús le replica Hace tanto que estoy con vosotros Y no me conoces Felipe Quien me ha visto a mí Ha visto al Padre Como dices tú Muéstranos al Padre No crees que yo estoy en el Padre Y el Padre en mí Lo que yo os digo No lo hablo por cuenta propia El Padre que permanece en mí Él mismo hace las obras Creedme Yo estoy en el Padre Y el Padre en mí También Él hará las obras Que yo hago Y aún mayores Porque yo me voy al Padre Palabra del Señor Querida familia Al celebrar hoy El don de la vida De Elena Sofía Cuando celebramos también A todas Sus mamás Cuando celebramos La experiencia Del regalo De la creación Y del ser más bello Que Dios nos pueda conceder Para ser testigos De su amor Y de su misericordia La palabra del Señor Nos regala definitivamente Estos bellos textos Que nos invitan A caer en la cuenta Entonces Que cuando nosotros Celebramos la vida Hacemos preguntas esenciales Sobre nuestro caminar ¿Cuál es la razón de ser Y el sentido de mi existir? ¿Cuáles son los sentimientos Que yo voy Colocando en mi corazón? ¿Cuáles son las experiencias Que voy dejando Que se conviertan En historia De gracia Y de salvación Al paso De mi caminar? ¿Cuáles son las realidades Entrañables Que decido guardar Para volver a ellas Y hacer memoria De una historia De salvación Aquella Que cada uno de nosotros Está llamado A escribir? Por eso celebrar la vida Como lo dice hoy Jesús Es reconocer Que somos portadores De todo lo que nos supera A nosotros mismos Nos lleva más allá De nosotros mismos De todo lo que nos impide Detenernos De todo aquello Que nos levanta Y que nos coloca siempre En la dimensión De resurrección Es decir De nuevo comienzo De nuevo inicio De posibilidades Siempre nuevas De oportunidades únicas De un agradecimiento Esencial y fundamental Por la posibilidad De escribir Según el querer Y el corazón De Dios La historia De nuestra vida Todos los días Y dejándole un sabor De bienestar De dicha Y de esperanza Por eso Adriana Sofía Y queridas mamás Que al celebrar En este día La vida La experiencia De la cercanía Y de la presencia De Dios También ustedes Como hoy nos lo planteaba El libro De los hechos De los apóstoles Opten por las realidades Fundamentales Por todo aquello Que alimenta la vida Por todo aquello Que construye el corazón No vale la pena Gastar un día De nuestra existencia Colmándolo de cosas Que no nos sirven Absolutamente Para nada O dejándonos Adentrar En esas experiencias Que simplemente Dejan sombra Y vacío En el corazón Esta es una oportunidad Bellísima Para agradecer Para soñar la vida Para llenarla de ilusión Para cargarla de esperanza Para sentir Que en las manos De cada uno de nosotros Existe siempre Un futuro insospechado Y una novedad infinita Donde Dios Siempre está De nuestra parte Donde los caminos Se abren Donde las experiencias Que vamos viviendo Son comunicadoras De vida Y están llamadas A ser comunicadoras De vida Donde la existencia De nosotros mismos Es la mayor bendición Y el más grande De todos los regalos Que hoy el Señor Entonces Les conceda Su gracia Su luz Que al celebrar La vida Y al celebrar Las mamás Hagan todo Lo que esté En sus manos Y un poco más Por unir Sus familias Por construirlas Por dejar allí Lo mejor Del corazón De cada uno De ustedes Por sentir Que su mirada Sus manos Y su corazón Allí en hogar Están llamados A ser las manos La mirada Y el corazón De Dios Que este día Lleno de bendición Y de gracia Los colme también Ustedes De todo lo mejor Para como nos decía Santa Teresa De Jesús Que altos sean Los pensamientos Para que tales Sean las obras Dios caminando Delante de nosotros Nos va abriendo Fronteras Insospechadas Que el Espíritu Del Señor Los bendiga Los arrope Con su luz Y los ayude A continuar Celebrando Esta maravillosa Experiencia De la vida Y el don Del ser más bello De la creación Mamá Amén Y los invito A que allí Donde estemos En una actitud Profunda De fe De confianza Le digamos Al Señor Que vamos A profesar Nuestra fe Que creemos En Él Porque creemos En nosotros Y porque amamos Este don maravilloso Llamado vida Que Él ha querido Regalarnos Y juntos decimos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos Y muertos Creo en El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Adriana Sofía Y queridas mamás Aquí en este altar Con este pan Y con este vino Colocamos Sus intenciones Sus necesidades Los deseos De su corazón Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Madre mía del cielo Si en mi alma hay dolor Busco apoyo en tu amor Y hayo en ti Mi consuelo Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Y oremos hermanos Para que esta ofrenda De cada uno de nosotros Por la vida de Adriana Sofía Por la vida de sus queridas mamás Sea en este día Unida a la de toda la iglesia Agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de mis manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oh Dios Que por el admirable intercambio De este sacrificio Nos haces partícipes De tu divinidad Concédenos que nuestra vida Sea manifestación Y testimonio De esta verdad Que profesamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Mis hermanos Este con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias En este día Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Padre bueno y santo Al darte gracias Por la vida de Adriana Sofía Por las mamás De toda la familia Por la vida De cada uno De nosotros Y sobre todo Al darte gracias También A Cristo Nuestra Pascua Porque por él Los hijos de la luz Nacen a la vida eterna Y las puertas Del reino De los cielos Se abren Para tus fieles Porque con su muerte Ha sido vencida Nuestra muerte Y en su gloriosa resurrección Resucitó nuestra vida Por eso Junto a los ángeles Y a los santos Cantamos en este día Sin cesar El himno De tu gloria El es el santo Es el hijo de María Es el Dios de Israel Es el hijo de David El es el santo Es el hijo de María Es el Dios de Israel Es el hijo de David Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te rogamos Que santifiques Con la efusión de tu espíritu Estas ofrendas Para que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor Y así celebremos El gran misterio Que nos dejó Como alianza eterna Porque el mismo Llegaba a la hora En que había de ser Glorificado por ti Padre Santo Habiendo amado A los suyos Que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba Con sus discípulos Tomó pan Te bendijo Lo partió Y se los dio diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Lleno del fruto De la vid Te dio gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Señor en este día En que te agradecemos Por la vida De Adriana Sofía Por las mamás De toda la familia Por las mamás Del mundo entero Permite que Todos los días Entonces Recordemos El llamado A la bendición Y a la gracia De la cual Somos portadores El llamado A ser generadores De vida A construir Experiencias De cielo A regalar Sabor De salvación Y de eternidad Por donde Vayamos pasando Recibe la vida De esta hija Tuya De todas las mamás De la familia Y construyela Según tu amor Según los deseos De tu corazón Bendícelas Y arrópalas En tu misericordia Hermanos Este es Cristo El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Al celebrar En este día Domingo El memorial De nuestra redención Recordamos La muerte de Cristo Y su descenso Al lugar de los muertos Proclamamos Su resurrección Y ascensión A tu derecha Y mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos Su cuerpo Y su sangre Sacrificio Agradable a ti Y salvación Para todo el mundo Dirige tu mirada Sobre esta víctima Que tú mismo Has preparado A tu iglesia Y conceda Cuantos compartimos Este pan Y este cáliz Que congregados En un solo cuerpo Por el Espíritu Santo Seamos en Cristo Ofrenda viva Para la alabanza De tu gloria Y ahora Señor Y ahora Señor Acuérdate De todos aquellos Por quienes te ofrecemos Este sacrificio De tu servidor El Papa Francisco De nuestro arzobispo Ricardo Del orden episcopal Y de los presbíteros Y diáconos De los oferentes Y de los aquí reunidos En este día De manera especial De Adriana Sofía Bedoy Orozco Por quienes celebramos Por quien celebramos El don de la vida Y también De todas las mamás De la querida familia De todo tu pueblo santo Y de aquellos Que te buscan Con sincero corazón Acuérdate también De todos nuestros Familiares Amigos Que murieron En la paz de Cristo Y cuya fe Solo tú conociste Padre de bondad Que todos tus hijos Nos reunamos En la heredad De tu reino Con María la Virgen Madre de Dios Con los apóstoles Y los santos Y allí junto Con toda la creación Libre ya del pecado Y de la muerte Te glorifiquemos Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Digamos juntos Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Porque Dios Padre Es dador de vida Porque Dios Padre Es una experiencia De amor Hasta el extremo Porque Dios Padre Es una misericordia Que a todos Nos alcanza Y nos entrega Todo lo mejor Hoy Llenos de agradecimiento Venimos a su presencia Y le decimos Padre Dios Padre Padre nuestro Padre nuestro que estás La paz Que nos roba la paz Que nos roba la alegría Que tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Allí donde estás Hermano Recibe en este día Un abrazo de paz Y de manera muy especial Para ti Adriana Sofía Para la mamás De la querida familia Oh Cordero de Dios Oh Cordero de Dios Que te inmolaste Por nuestros pecados Danos la paz Hermanos este es Cristo El Señor resucitado Paz Consuelo Dicha para el corazón Felices cada uno De nosotros Invitados Hoy como siempre A la mesa del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Guarden nuestra alma Para la vida eterna Amén Madre Madre Óyeme Mi plegaria Es un grito En la noche Madre Mírame En la noche De mi juventud Madre Sálvame Mil peligrosas Echan mi vida Madre Madre Lléname De esperanza De amor Y de fe Madre Guíame En la sombra No encuentro El camino Madre Llévame Que a tu lado Feliz cantaré Madre 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 Tú eres La madre Madre De la juventud Virgen Tú eres La madre Madre De la juventud Madre Tú eres La madre Madre De la juventud Virgen Tú eres La madre Madre de la juventud bueno hoy es día de madres pero también es día de cumpleaños por eso le vamos a pedir al padre Jorge Iván que juntos entonemos hoy la acción de gracias cantando este feliz cumpleaños por la vida de Adriana Sofía para que el Señor la colme de bendición y de gracia cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños Adriana cumpleaños feliz que los cumplas feliz que los vuelva a cumplir que los siga cumpliendo siempre en Cristo Adriana Sofía feliz cumpleaños el Señor te colme de bendición y de gracia y a los pies de la reina y hermosura del carmelo colocamos tus intenciones las intenciones de todas las madres de la familia las intenciones también de don Marina y juntos le decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios que es amor padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno y los acompaña siempre en el nombre del Señor permanezcamos en paz feliz y bendecido domingo para todos cuantas veces siendo niño te recé con mis besos te decía que me amabas Poco a poco con el tiempo por caminos que se alejan me perdí por caminos que se alejan me perdí por caminos que se alejan me perdí hoy he vuelto madre a recordar cuantas cosas dije ante tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar cuantas veces como una madre no se cansa de esperar cuantas veces como una por la madre no se cansa de esperar